¡Pum! 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 Me salí del chat, de tu amor No vuelvas a añadirme, no te atrevas Me salí del chat, de tu amor No sé cómo caí con ti Ya te puse el mute, en silencio te dejé Ya tú me ves porquería, no los abro ni una vez El guasapeo se acabó, el amor ya se piró Está cortado como la leche, aunque la fecha diga no Me salí de chat, de tu amor, no vuelvas a añadirme, no te atrevas Me salí de chat, de tu amor, no sé cómo caí contigo Me fue Culebro Ledegru Ya no envíes la carita de que estás por mí llorando Sabes que estoy apretando el botón de ignorando Olvidé la contraseña de tu amor, no quiero más Contigo quedé choleña, ya no tengo ni señal Me salí de chat, de tu amor, no vuelvas a añadirme, no te atrevas Me salí de chat, de tu amor, no sé cómo caí contigo Me salí de chat, de tu amor Esto no tiene delete No vuelvas a añadirme, no te atrevas Me salí de chat, de tu amor, no sé cómo caí contigo ¡Operón! ¡Quién le viene, que me fui, me fui! Me salí del chat de tu amor No vuelvas a añadirme, no te atrevas Me salí del chat de tu amor No sé cómo caí contigo Me salí del chat de tu amor No vuelvas a añadirme, no te atrevas Me salí del chat de tu amor No sé cómo caí contigo Ay, mamita Búscate otro que te entendí Me salí del chat de tu amor